¿Qué tema más complicado y raro? Y yo creo que van a notar toda mi confusión en todo esto, ¿no? Y que todavía estoy... ¿Soy una persona a la cual le cuesta mucho el trabajo de la etiqueta? Lo reconozco. Reconozco que el tema de la etiqueta todavía es un tanto difícil para mí. Hace un año, oficialmente hace un año, finalmente salí del clóset con mi familia, prácticamente con mi madre y con mi hermana. Y es que... Toda mi vida me he sentido rota, descompuesta, que algo no andaba bien en mí. Y es que yo notaba que, por ejemplo, durante la adolescencia mis amigas sentían esta atracción hacia los hombres que era algo muy físico, algo muy carnal. Y a ver, que a mí me fascinan los hombres, me encantan. Pero yo pensaba, ¿por qué para mí no es algo así, tal cual, tan carnal, tan sexual, tan fuerte? Y así mismo también existía el hecho de que de repente, durante el transcurso de mi vida, llegué a sentirme atraída románticamente hacia varias mujeres. Y jamás, jamás he tenido ningún tipo de experiencia sexual, ni siquiera un besito con ninguna mujer, no lo he tenido, pero simplemente me iba dando cuenta de que sentía este tipo de atracción extraña hacia las mujeres y que en realidad el género jamás había sido algo realmente importante para mí. Yo siempre he visto el género o el cuerpo como un simple envase, un envase de toda la esencia de la persona. Y que en realidad podías encontrar a esa maravillosa persona o esa alma gemela que hablar de almas gemelas, bueno, ya lo hablaremos en otro video. Porque no creo tanto en almas gemelas como tal, pero eso va para otro video. Pero que sí, que podías encontrar a una maravillosa persona y que igual ahí la encontrabas en un envase femenino o masculino, respectivamente. Que al final creo yo que los genitales es lo que menos interesa acerca de la persona. Pero notaba esto y yo entraba en negación. Me pasaba mucho que siempre, 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 siempre he apoyado mucho a la comunidad LGBT. Siempre. Toda mi vida. Pero apoyarme a mí en ese aspecto era impensable. Era esta cuestión de que no me gustaba reconocerme como tal y simplemente siempre pensaba así como pues es que simplemente soy una mujer hetero que reconoce muy bien la belleza femenina. Y es todo. Pensar en etiquetas siempre ha sido complicado para mí porque creo yo que lo más cercano para mí sería la de mi sexualidad y la pansexualidad porque estamos hablando de que primero que nada me enamoro de la persona en sí. Me enamoro de la persona, me enamoro de su esencia, me enamoro de lo que es. La pansexualidad yo la veo como tal, como una ceguera de género a diferencia de la bisexualidad. La bisexualidad puede gustarte los hombres y mujeres y reconocer los atributos que te gustan de cada uno de ellos. Y vaya, sí, obviamente de repente habrá unas cosas que me gusten más que otras. no obstante el cuerpo finalmente es lo último que me interesa. Y esto realmente generó mucha, mucha, mucha confusión y mucha negación dentro de mí durante muchos años. Pero finalmente creo que me identifico como una persona de mi sexual panromántica y serían las etiquetas con las que mejor me identifico. Reconozco que sí soy una persona que sería capaz de generar un vínculo afectivo con una persona independientemente de su género. Mi salida del clóset curiosamente fue un tanto peculiar, un tanto extraña y es que yo durante toda mi vida al sentirme así de confusa, de descompuesta, la derrota y de no aceptarme fui mi peor juez y finalmente cuando decidí que iba a decírselo a mi familia y que era el momento y que vivía atormentada esos días, ese fin de semana en que decidí que iba a hacer eso, pasó que mi familia lo tomó de lo más de lo más normal y es que parece que es algo que ya sospechaba mucho mi mamá yo recuerdo recuerdo perfectamente que estábamos en medio de una discusión y que yo entre llanto le dije es que hay algo que tengo que decirte pero pero no encuentro cómo decírtelo y mi mamá solo me dijo ya dime lo que es que eres lesbiana y yo no que eres bisexual y yo es que no sé pero sí supongamos que soy bisexual y mi madre solo me dijo ya lo sabía ya lo sabía tú crees que no me iba a dar cuenta eres mi hija y te voy a amar tal y como eres porque puede serlo y no pasa nada y sinceramente fue bastante bastante liberador y sorprendente sorprendente que que esa fue su reacción cuando en realidad yo me imaginaba hasta fuera de mi casa ¿no? tras esta confesión no es que mi madre sea una persona terrible ni nada de eso pero simplemente yo yo fui mi peor juez todo este tiempo de igual manera cuando se lo confesé a mi hermana actuó de lo más tranquila y me dijo ah sí claro pues ya lo sabía y curioso porque sigue siendo algo que me cuesta bastante trabajo confesar ante la gente más que nada por el tema de que no sé cómo van a reaccionar pero me di cuenta de que la mayoría de mis amistades ya lo sospechaban y de que en realidad la gran mayoría de mis amistades pertenecen a la comunidad así que tampoco es que haya sido muy difícil o que haya sido traumático con ellos creo que al final fui yo la que fue su peor juez en este caso nada yo sinceramente creo y siento que soy una persona bastante privilegiada al poder haberselo dicho a mi familia a mis amigos y que no haya sido algo tan dramático como haya como hubiera imaginado antes pero reconozco que hay mucha gente que que vive este infierno de no poder salir de ser ellos mismos y de y de decirle a a sus seres queridos me siento bastante afortunada todavía es algo que me cuesta un tanto de trabajo más que nada por la reacción del resto porque a ver eh reconozcamos que es 2024 pero todavía hay bastante discriminación respecto al tema y y si ahora más yo les traigo este tema o esta etiqueta decir ay si soy demisexual y soy panromántica no además creo yo que no hace mucha falta comentarlo al resto de la gente simplemente a quienes verdaderamente creo yo que de repente digo bueno podría contarles porque les tengo la confianza y nada más no es algo que sienta yo que me defina como tal creo yo que es parte importante de quien soy pero no lo es todo Jessica es muchas cosas más es dibujante es una persona que le fascina ejercitarse es una persona que tiene su canal de vlogs por cierto y hay muchas cosas más de mí pero abrazar esta parte de mí ha sido bastante confortante y quería compartirla con ustedes aprovechando el mes y que ya por fin se cumplió un año de que por primera vez empecé a decirlo en voz alta y nada eso desearles mucha fuerza mucha fuerza a todos ustedes que todavía no salen y que quizás algunos de ustedes están en un sitio tóxico donde no pueden hablar de esto pero les deseo mucha mucha fortaleza emocional y quisiera preguntarles si tienen algún inconveniente en que sigamos haciendo esto de que me ponga a hablar mientras les pongo aquí los timelapse y igual hablar acerca de mis cosas cotidianas también comentarles que ya tengo un canal de vlogs y ahí muestro parte de mi vida cotidiana voy a empezar a subir mi preparación para un concurso o más bien una carrera espartana en la cual voy a empezar a participar en en septiembre y sería todo muchas muchas gracias por prestarme atención por quedarse hasta acá muchas gracias por todo su apoyo y muchas gracias sobre todo por darme esta red red de apoyo y tan confiable que tengo con ustedes les deseo un muy 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 bonito día y nos vemos en el siguiente vídeo chao chiquito 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 chiquito